Los populares están en eso también. Esta ley 22 se aprobó y se firmó durante el gobierno de Fortuño, pero quien realmente empezó a promocionarla heavy en Estados Unidos fue Alejandro García Padilla. Alejandro fue el que trajo, por ejemplo, a los primeros grandes ley 22 que llegaron a Puerto Rico, como Poultry, este mismo Peter Schiff y otros, fue durante el gobierno de Alejandro porque ellos creen en eso. La expectativa era, tú quizás recuerdas la campaña de Fortuño cuando hablaba de que él iba a traer a 100 millonarios a Puerto Rico y que esos 100 millonarios solamente van a estar aquí y van a mejorar la economía de Puerto Rico. Eso parte de eso. Pues mira, hermano, los estudios ya se han hecho después de 10 años de vigencia de esa ley, más o menos, y no están creando tantos empleos. No están creando tantos empleos comparado con el dinero que se ahorran estando en Puerto Rico. Han alterado el mercado de bienes raíces, lo han distorsionado, esa es la palabra. Vivimos ahora en una burbuja. Claro, ellos tienen un incentivo súper poderoso para estar aquí y para estar aquí, pues hacen lo que sea necesario. Y es tan solo...